Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, las manos fuera de los teclados Tengo dos excusas, a falta de una, tengo dos, pero no dos excusas que tengo que elegir una de ellas No, no, dos excusas que se complementan en una super excusa La primera es que cuando ocurrió esta polémica yo estaba en casa de mis padres, tranquilamente Sin los medios de grabación que utilizo y estaba comiendo turrón al fallo Y dije, pues bueno, cuando llegué a casa, lo grabo La segunda excusa es que cuando llegué a casa lo grabé, pero hice la picolada del día Así, básicamente hice todo el vídeo, absolutamente todo el vídeo y no había enchufado el maldito micro No hay cosa que joda más en esta vida que que te meta mi fallo por el culo No, hombre, no Que grabar un vídeo, terminarlo, que creas que ha quedado bien Que lo pases al ordenador y diga, acabamos, que no había enchufado el micro, a tomar por culo Pues eso chicos, llego tan tarde a esta polémica, ya se ha hablado sobre ella Y bueno, ya como que ya no tiene gracia hablar sobre el tema cuando ha pasado tantos días Pero esos son los dos motivos por qué llega tan tarde esta polémica Ahora sí, podéis coger el teclado y poner pico, esto ha pasado hace dos semanas Pico, siempre llegas tarde, pico, qué bello eres, pico, tu calva es un referente Sí, porque últimamente no sé qué pasa, pero el 90% de los comentarios de mis vídeos no es sobre mis vídeos Es sobre mi calva, o sea, yo si ahora me pongo pelo, pierdo aquí todo el negocio Porque yo creo que hay gente que entra a mis vídeos solo para comentar sobre mi calva ¿Qué os pasa, putos enfermos? ¿Qué cocones os pasa? Voy a hacer un sorteo de el que gane va a pasar una noche entera con mi calva Joder, qué turbio ha sonado eso, eh Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo estoy en la obligación moral de enseñaros un dibujo pepinísimo Que me ha hecho un suscriptor, también amigo, con el que tengo muy buena relación Bueno, pues el dibujo es rollo superhéroe, como si fuera yo el supercalvo de oro Y bueno, pues este es el dibujo chicos Han puesto aquí este jeans roca, versión Hulk, quiero entender Aquí sale Stig, modo payaso entre comillas Aquí en su hombro la pulguita de Corbacho Y bueno, aquí al fondo el archienemigo del canal El señor Dinamita, que encima lo ha caracterizado muy bien Porque lo ha puesto como si fuera un humanoide Y la verdad que queda apoteósico Y aquí en la friendzone a nuestra querida rusa de confianza Que conste que esto de la friendzone se la ha sacado él Yo no le dije que la metiese, ni hostias en vinagre Esto ha sido todo creatividad del autor Así que como me ha encantado el dibujo De corazón os lo digo Me ha encantado porque a mí los regalos en los que se invierte tiempo y cariño Son los que de verdad me hacen ilusión De verdad, hombre, si me queréis comprar un Mercedes Pues también me hace ilusión Pero a mí cuando se pone cariño en algo es como que llena más Lo cual oficialmente de momento va a ser la intro del canal Por lo cual, dentro intro Bueno chicos, y ahora sí que sí Vamos a la temática del vídeo El señor Rafa Martín El señor Magdaleno Este hombre que hace tiempo que tenía que haberse ido con un patinete A tomar por culo La ha vuelto a liar Pero ojo, liada, gorda, peligrosa Poniendo en riesgo a la salud De todas las personas A las que le llegó Esa publicidad O sea, que aparte de cagada Ha sido como un pequeño atentado A la salud pública Hostia, esto suena muy grave ¿Verdad? Pero, dicho así suena muy grave Pero, en cierto modo, sí cojones Vamos a poner aquí un poco de agravante Atentado a la salud pública De sus suscriptores Al menos Vale, este señor Subió una foto a Instagram Donde ponía Hola chicos Después del revuelo de ayer O sea, que ayer ya estuvo en otro lío No sé a qué se refiere Hoy os traigo tip Si os cuesta ganar volumen Hoy os hablo de Alfa Sarms Ligandrol Es posiblemente uno de los mejores suplementos 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 Con dos cojones Con dos putos cojones Señor Rafa Martín Es un fármaco Un puto fármaco No un suplemento O sea, una sustancia Que puede afectar En la supresión del eje hormonal De una persona Y vendiéndola Como si fuera un suplemento ¿Sois conscientes De lo peligroso Que ha sido esta publicidad? O sea, supresión del eje hormonal Si esto lo compra un mozo Considerándolo un suplemento Y el mozo tiene menos de 21 años Esto Sí Esto le puede dejar secuelas De por vida En su eje hormonal Sí En el futuro Le puede dejar secuelas Que sí Que ya sé Que seguramente no le pase nada Que vale Pero posible riesgo Secuelas en un futuro Con su puto eje hormonal O sea, una sustancia Que puede afectar En la supresión del eje hormonal No es una puta broma En serio os lo digo No es una broma Que todos sabemos Que lo más seguro Es que no te pase nada Y todo lo que queráis Pero esto Ha sido muy peligroso Bueno, pues sigo Mejores suplementos Que hay ahora mismo En el mercado No te jode Joder Vamos a ver Cómo no va a ser El mejor suplemento Si es un puto fármaco Campeón Cómo no va a ser El mejor suplemento Si es un puto fármaco Si están Está saliendo a la luz De que no tiene Los beneficios De los esteroides Pero tampoco se queda Excesivamente muy lejos Entonces Cómo no va a funcionar Campeón Si le estás metiendo aquí Droga de la buena Vale Después de esta Cagada Mucha gente Se le tiró al cuello Incluso me acuerdo Que en los comentarios Citaban A la página oficial De la Policía Nacional Entonces el señor Rafa Martín Hizo este comunicado Como Rectificando Hola chicos Chicas Tras la publicación Y recomendación Del suplemento Para ganar volumen De SARMS Muchos comentarios Dicen que este suplemento Es parecido a los esteroides Y es perjudicial Para la salud Si señor Rafa Martín Si Obviamente Si Yo no solo No utilizo esteroides Cuéntanos otra Rafa Martín Venga Todos te creemos Sino que estoy totalmente En contra De su uso Venga Rafa Vamos a por ello En este caso Ninguna fuente Ni institución Ni federaciones Ni federación Perdón Oficiales Han dicho Lo contrario Esto es una puta mentira Básicamente Lo voy a explicar Hay como una especie De vacío legal Con los ARMS De momento Si Pero por ejemplo La WADA Nuestra querida WADA Antidoping Lo considera Una sustancia Prohibida Por lo cual Rafa No te columpies Obviamente Si la WADA Lo considera Una sustancia dopante Pues obviamente No es una broma Y obviamente No es un suplemento Rafa Martín Yo lo he recomendado Con toda la buena intención Del mundo Claro Que haya dinero De por medio No tiene nada que ver Rafa Martín Que te hayan untado ¿Por qué hagas esa publicidad? No ha tenido nada que ver Él es un alma caricativa Que quiere ayudar a la gente Es que eso lo sabemos todos Rafa Lo sabemos todos A los que siempre me decís Que os cuesta mucho Ganar volumen Tanto la marca oficial Como los diferentes casos personales Me dicen que haberlos usado Sin perjuicios Para la salud Sí Lo más normal Es que no te pase nada Y yo conozco muchísima gente Que utiliza esteroides Y no les pasa nada Sí Normalmente Salen a la luz Los casos que no pasan nada La gente que le ha pasado algo Se calla como una putilla Porque es como que da vergüenza ¿Cómo emprender? Solo cuentan En los casos de emprendimiento Las personas que consiguen el éxito Las personas que se arruinan Estas se callan como putas Y siguen con su vida Y no hacen vídeos De motivación De cómo emprender Les destruyó la vida ¿No? Luego termina Pues bueno Diciendo Mis seguidores Sois lo primero Para mí Hay un poquito De mensaje De comunicado En tu demagogia Amigo Rafa Madre mía Es que con dos cojones Dicen estas cosas Lo que más quiero Después de mi familia El puto amo Él es Rafa Es que eres un chistoso Y es impensable Que quiera algo malo Para vosotros Mira A ti Rafa te dicen Te damos mil euros Y nos cargamos A un suscriptor tuyo Y tú no te enteras Y a ti no te pasa nada Y Rafa te dice Venga toma Elige el que más te guste Mátalo Bueno chicos Vamos a aprovechar Esta situación Y vamos a hablar De esta sustancia Bienvenidos Una vez más A una nueva clase Con el titópico Los ARN Son moduladores selectivos De los receptores Androgénicos Receptores androgénicos Están por todos los tejidos De nuestros cuerpos Y estos captan La testosterona circulante Recordad que la testosterona Es una hormona androgénica Y por eso Este receptor La La recoge Estos moduladores Actúan pegándose En los receptores De los tejidos Diana Como puede ser En este caso Huesos Y músculo Se han ganado Se han ganado La fama Y popularidad De que Obtienes Efectos deseados Análogos A los que te pueden dar Los esteroides Pero Sin efectos secundarios Y esto No es del todo cierto Con efectos secundarios Si que es verdad Que puede haber Una menor Pero la hay Supresión del eje hormonal Si que es cierto Que estos No aromatizan Y Que quizás No afecten En la presión arterial Aunque lo de la Menor Supresión hormonal Hay que cogerlo Con pinzas Porque estas sustancias Se utilizan En pequeñas cantidades Y durante un espacio De tiempo Corto Por lo cual Puede tener trampa Eso También cabe señalar De que hay muy poca Investigación al respecto Sobre todo A largo plazo Por lo cual Obviamente Prudencia En general Si se puede decir Que los efectos secundarios Son menores Frente a los esteroides Y esto Nos lleva Al punto De los efectos Deseados Si los efectos secundarios Son menores Los efectos positivos Obviamente Y por desgracia También Por lo cual No están Al nivel De los esteroides Aunque eso no significa Que no funcionen Porque Lo que he dicho antes Si está Catalogado Dentro De la lista De sustancias Prohibidas Por la UADA Pues obviamente Esto es un indicativo De que Estas sustancias Funcionan También cabe señalar De que se debe dar Mucho De que se comercializa Mucho gato Por liebre Con este tipo De sustancias Por lo cual Por segunda vez Cuidado Con lo que tomáis Pero no olvidar Nunca De que los ARMS Por mucho Que las páginas Lo intenten vender Como si fuera Como si fuera un suplemento No son Un suplemento Rafa Martín Siempre fuiste Un teletienda Sin honestidad Alguna Pero promocionar Esto Como si fueran Suplementos Es de las mayores Cagadas En tu dilatada Lista Negra De grandes cagadas Fenómeno Rafa Martín Un mensajito No se cuantos Te he dejado Ya Pero Esto es la hostia Esto es no parar Rafa Martín Tu mejor contribución A la comunidad Fitness Es irte De la comunidad Fitness Rafa Martín